bienvenido al podcast de viva mejor el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida y la verdad te voy a decir de así de toda la gente que trata veces que viene yo creo que este es lo más difícil de ayudar a una persona cuando tiene mala concentración y es muy difícil que puedan concentrarse sentarse a meditar o trabajar el problema porque o sea tratas de que piensen en eso que piensen alguna algún ejercicio o algo y como pues no pueden o sea se les va la atención a otras cosas te interrumpen quiere mejorar de otra cosa o sea están cambiando de un tema a otro o sea no hay no hay esa crisis de que pueden mantener la atención en algo una y otra vez y eso yo siento que es como dijiste al principio la primera frase es de que si uno trabaja en sus debilidades con el tiempo se llega a la verdad pero precisamente porque mucha gente no lo puede hacer a veces no llega a encontrar su propia verdad yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de encuentra tus debilidades y llega a la verdad si tiene que ser desde ya empezar porque al rato ya se le olvidó uno de hacerlo verdad tiene que ser ya y tiene que tener uno algo que lo recuerde un papelito escrito o algo que traigas en tu bolsa o en tu bolsillo y que puedas estarlo leyendo todos los días viendo o hay se me había olvidado esto verdad y hacerlo todos los días escribir lo que lo que avanzaste del objetivo hoy mañana escribir lo que avanzaste en el objetivo y así irse día a día y día a día porque si no de otra manera se sale uno del carril y cuando se da cuenta pasó el año no avanzó uno nada muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de encuentra tus debilidades y llega a la verdad hola a todos les habla roberto aceves y estamos comenzando un episodio más de viva mejor y tengo aquí a mi lado a carlos gonzález cómo estás carlos estoy aquí checando una unas cómo se dice frases de sigmond freud el primer psicoanalista que hubo porque él creo ese diseño eso hace como 100 años y así al al ver varias se me hacen interesantes por ejemplo dice uno que la una una de sus frases dice que de nuestras debilidades vendrá nuestra fuerza entonces este es interesante de que la verdad es que esas debilidades que uno tiene que todos los seres humanos tenemos al irlas manejando y trabajando en ello vamos haciéndonos personas más fuertes verdad conforme vamos a pudiendo como quien dice vencer esas debilidades no crees si la cosa es verdad primero darse cuenta no cuáles son esas debilidades que uno tiene y hacerse consciente no porque si no eres consciente pues cómo las vas a cambiar exacto entonces siempre hay que buscar algo algo al encontrar una debilidad cualquiera que ésta sea y trabajar en ello uno nota una diferencia en su ya sea en su ya sea en su carácter en su comportamiento o en su actividad y es así como uno puede sentirse un poquito más satisfecho acerca de la vida verdad y viene otra frase aquí que dice de error en error uno descubre toda la verdad y es cierto yo lo que entiendo por esta frase es que si voy a poner un negocio de tacos y hago los tacos y tengo en mi cabeza la idea que los tacos de tripas van a funcionar muy bien en la parte donde vivo y al hacerlo me doy cuenta que me salen mal o que la gente no responde en ello entonces fue un error que cometí al pensar en eso pero al darme cuenta de ese error lo puedo corregir y hacer ahora tacos de por decir algo de papa verdad y si allí al hacer esos tacos se empiezan a vender pues entonces ya ya encontré lo que es la verdad con relación a a la venta de tacos no exacto esto me recuerda a este del carnegie ya ves del libro de cómo influenciar al cómo hacer amigos y cómo influenciar a la gente no y a mí me encanta el libro y lo he leído varias veces pero hacen no sé si creo que lo conté hace unos hace unos meses me digo o sea leí que que él escribió ese libro gracias a que se dio cuenta de todas las cosas que hacía mal que que le salían mal y todas las veces que la había cagado con relaciones y amistades y todo y gracias a eso supo que lo que sí tenía que hacer y cómo hacerlo y de ahí nació el libro exacto sí este es bueno es una manera de de terapia objetiva para corregir los errores de verdad como en la hora oratoria en la grecia antigua no sé si lo he mencionado que había un cuate verdad creo que se llamaba de móstenes o dióstenes algo así y que era tartamudo entonces era tartamudo pero entonces el práctico como él quería ser orador desde muy pequeño practicaba con poniéndose piedras del río esas suavecitas que hay verdad piedras en la boca y hablar en voz alta y hablar y hablar 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 entonces pudo con con controlar su tartamudez y llegó un punto que se consideró el mejor orador de la grecia antigua verdad y de dónde salió eso de una debilidad que él tenía de algo de algo que podía ser una especie de estorbo verdad como ese estorbo se volvió se volvió se volvió algo bueno con la práctica y esto o sea mucho tiene que ver con el estar haciendo algo una y otra vez o sea repetirlo y tratar de hacerlo de una manera luego lo haces de otra manera y y aunque te evoques pero ya aprendiste otra manera de cómo no hacerlo como si hacerlo y vas aprendiendo cada vez más hasta que te llegas haciendo un experto pero tienes que estar en el mismo tema porque el error es cambiarle y un día hacer una cosa y hacerla de otro no claro por ejemplo hay en 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 inglés hay una palabra que que es constraint verdad es como que será se traduce yo creo como restricción como algo así verdad entonces los constraints y usan un actualmente en algunos deportes estaba escuchando el otro día de que al nadar unas personas las estaban amarrando con una como liga pero es muy gruesa el de bule así larga 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 entonces ellos nadan y conforme la liga la aprietan más la jalan más el cuate tiene o la mujer o el hombre tiene que hacer más esfuerzo para salirse de ese mismo lugar cuando está nadando verdad entonces dices bueno para qué le sirve eso pues lo que le sirve es que le da más velocidad porque agarra más fuerza aprende a nadar con más intensidad más intensidad claro el día que le quitan esa ligota verdad que no lo deja mover se da cuenta que ahora nada más rápido que antes verdad entonces muchas veces es lo que debemos tomar en cuenta que nuestras debilidades nuestras frustraciones nuestras barreras nuestras broncas que tenemos pueden ser un trampolín pueden ser un trampolín si lo aprovechamos para ir más allá ir hacia el éxito en alguna actividad hasta en el amor en la familia en lo que sea exacto yo pienso que la clave está en hacerse consciente porque puedes tener muchas debilidades muchas cosas pero si no las ves o aprendes como dices de eso pues no pasa nada entonces tienes que verlo darte cuenta y así es como se puede ir mejorando cambiando y usando eso que tienes porque por ejemplo me llega a la cabeza una vez que que dijiste hace años de alguien que que por ejemplo puede que tal vez sea muy que tenga mucha flojera pero que sea bueno para para bloquear pelotas lo ponemos de portero no sí o y que se puede usar siempre a la gente en su en lo que haga aunque sea algo negativo pero que no lo puede usar para algo positivo exacto sí la conciencia es importante porque se ha descubierto que por ejemplo le ponen a checan las cómo se dice las neuronas de una persona verdad y la ponen a hacer ciertos movimientos puede ser simplemente agarrar un vaso de agua y tomar a vaso de agua así mecánicamente y lo pueden luego lo ponen a hacer ese mismo movimiento pero conscientemente verdad de todo lo que está haciendo y hay una diferencia muy grande resulta que cuando lo hace consciente el cerebro se hace más fuerte o sea como que sus conexiones empiezan a funcionar mejor o se desarrollan más entonces la conciencia claro que es importante para todo para cualquier cosa verdad incluso para para si uno es boxeador para un boxeador para un sacerdote para un ama de casa para un niño para un anciano para todo tipo la conciencia es parte de eso y sobre todo la conciencia nos ayuda a que estemos más interesados en las cosas y podamos desarrollarnos porque uno de los problemas muy grandes que hay actualmente es que a la mayoría todo nos aburrido es increíble como se aburre uno y necesita que le estén poniendo cosas para novedades para quitar ese aburrimiento curiosamente cuando en realidad no es necesario porque se ha visto en el pasado gente adultos los mismos adultos en los pueblos pequeños los ves se pueden sentar se podían sentar antes en una silla sin hacer nada pero está hirviendo las hojas de los árboles como se mueven y están como todavía allí oye ya viste que se están moviendo más esas hojas hoy habrá más aire o sea algo tan simple como eso es más importante y ahora no ahora uno se aburre porque él tiene cine tiene televisión tiene esto tiene el otro tiene movimiento se puede mover por bicicleta por automóvil y de todos modos aburridos ahora ahorita que estabas hablando se me viene a la mente preguntarle al chat gpt de lo que hemos hablado de la inteligencia artificial que qué es la conciencia o sea o qué cómo crees tú que lo definiría lo que es conciencia y qué haría diferente o sea a la inteligencia artificial si fuera consciente a no ser consciente o sea no tener consciencia pues sí bueno eso está para eso le quiero decir al chat que me deje entrar porque varias veces quise entrar y estaba que no que no hay nada no había nada no había nada nada y este a un comentario antes de contestar eso es de que leí un artículo que venía no lo leí todo pero decía que rusia se está metiendo ya el chat verdad tratando de hacer este hack para usarlo para que les le haga programas ya están pidiendo programas pero con fines negativos nocivos verdad entonces dije chin ya vamos a empezar con con las dos cosas verdad lo positivo y lo negativo va a ser un relajo total que en varias veces no pude entrar y cuando quise entrar ya se me olvidó mi clave verdad entonces dije oh tanto rollo para nada pero eso es lo de menos la recuperamos verdad pero este volviendo a eso la pregunta de que si le preguntamos a ese a esa inteligencia artificial que opina de la conciencia que es la conciencia yo pienso que diría empezaría por decir la conciencia es un tema muy amplio verdad y hay varios puntos de vista y no todos coinciden en lo mismo pero una manera como lo podemos definir porque siempre es como muy político una manera como lo podemos definir es que la conciencia es una percepción de la circunstancia o de la acción o de lo que se está viendo o escuchando en ese momento verdad ese sería como una especie que daría de definición y si uno le pregunta de conciencia que si la inteligencia artificial podría tener conciencia diría este la inteligencia artificial tiene yo pienso que diría que tiene la capacidad para programarse a a a percibir o a escuchar o a decir o a darse cuenta de lo que está pasando más o menos parecido verdad porque en realidad la inteligencia artificial es el resultado de lo que le hayan puesto los programadores y un programador de seguro ya le dio mucha vida a esa inteligencia artificial y ya lo ve como algo superior lo que sí pienso que como va la cosa puede sobrepasarnos ya en cualquier momento en velocidad ya nos pasa ya no hay verdad y pensamos algo y la inteligencia artificial ya lo tiene ahí verdad pero nos puede sobrepasar en muchas cosas y yo creo que va a llegar el momento en que tome decisiones y hasta pueda este tener emociones sintéticas muy buenas muy parecidas a a las humanas tú qué crees bueno te contesto de eso y yo te acordaste de otra cosa que leí en esta semana también de que ahorita está el chat gpt3 la versión 3 pero que ya está la la versión 4 y que para que te des una idea la versión 3 ahorita imagínate que es como un puntito sin punto así chiquitito no y la versión 4 imagínate que es como el tamaño de una pelota de de béisbol o sea que que es ya gran más mucho más grande y que es tan potente así tan impresionante lo que puede hacer que puedes tú ponerle de cuenta que te haga la historia de una persona que va al tibet y se ilumina y te lo y te va a hacer las imágenes así como ya ves que ahorita puedes hacer fotos por inteligencia artificial que le dices ponme un elefante volando con traje de superman y ya te lo te agarra las imágenes y te lo forma como si fuera una imagen original pero está agarrando imágenes de diferentes y las forma de una forma que se ve algo orgánico pero ahora van a ser o sea imágenes en vídeo de que puedes tú agarrar un vídeo así en segundos y cosas así pero que es tan potente que que ahorita no lo quieren sacar por cuestiones de ética precisamente lo que acabas de decir de que ya o sea es tanto tan poderoso que pueden usarlo para para dañar a la gente de alguna forma no sé cómo o sea porque te digo no lo han querido sacar por lo mismo pero ahorita que me estás hablando me acordaste de una película que está ahorita en el cine que se llama megan spoiler alert no si la van a ver aquí córtenle y luego la ven pero es de una de una chava que crea una muñeca que es como una niña de siete años seis años y y hace cuenta que es como un ser humano o sea tal cual que puede hablar jugar y ella tiene una sobrina que se queda huérfana entonces le hace el robot dice para que tenga con quien jugar y platicar entonces la chava la niña se pone a jugar y hace cuenta que se vuelve como su mejor amiga pero la muñeca empieza a aprender a un punto o sea tú ves la película y ves cuando es una muñeca y ves también la transición cuando ya la muñeca se empieza a convertir como si fuera un ser humano donde empieza a tomar decisiones por su cuenta y empieza a tomar su lo como decías de lo de que la habían programado por ejemplo a proteger a la niña la habían programado para ser este su mejor amiga y cosas así pero después el la robot empieza como a tomar las órdenes al extremo de que por ejemplo un niño le trata de hacer daño y ella va y se lo echa o sea lo mata no hay cosas así entonces es es como que puede llegar a algo así no de que lleve claro lleva a los extremos y como no piensa y no es humana o sea puede acabar con todo mundo igual no pues sí sí exacto eso pienso que es una velocidad increíble porque y lo que pasa es que los como seres humanos estamos avanzando pero al mismo tiempo no estamos avanzando en ciertas cosas entonces estamos acostumbrados por nuestra historia por nuestra evolución que siempre es lentamente paso a paso verdad cuántos años nos tardamos en estar de pie en estar erectos verdad y después de estar erectos es cuando empezamos a hablar pues se supone que este uno cuando es por eso los bebés cuando están chiquitos no hablan hablan ya que empiezan a caminar verdad y que hablan ya es cuando pueden desarrollar su aparato de de vocal entonces tantos esos pasos son transitorios y se lleva tiempo cada uno de esos pasos en la evolución y la inteligencia inteligencia artificial va de que este es aquí y el siguiente paso ya ya casi es al siguiente segundo verdad es una evolución tremenda entonces yo no sé hasta dónde podemos llegar verdad podemos llegar a una cosa increíblemente maravillosa o una cosa increíblemente desagradable exacto y en esta película teo se ve por ejemplo la chava como la niña se empieza a convertir como en un monstruo de que quiere todo el tiempo tener a su muñeca a un lado y porque su mejor amiga y todo y la empieza a ver como un humano porque se ve como un humano pero no es un humano y entonces ahí ves o sea ya hablan un poquito de eso de cómo no fue porque la compañía que hizo la muñeca la quiere ya sacar a todo mundo pero se ve como la otra niña se vuelve como adicta a la muñeca tipo los niños ahora con el instagram y los teléfonos y que no pueden soltarlo o sea no lo pueden dejar y aparte que como ya reemplazan a tener una amiga de verdad pues ya no necesita de nadie ya no quiere saber nada de la tía no quiere saber nada de nadie más que tener a su muñeca porque su muñeca la llena la hace feliz y cuando se la quitan se vuelve loca o sea siente que se le acaba el mundo pero es por eso o sea como que es ese es un error que podríamos llegar a cometer de de aceptar la tecnología como si fueran otros humanos cuando no lo son no claro o simplemente aunque no lo tengamos físicamente si lo tenemos en en imágenes a través del teléfono por ejemplo puede se puede crear una especie de de relación así como ahora mucha gente cree mentiras que son muy obvias que son mentiras pero los cree como realidad entonces puede llegar un momento en la inteligencia artificial puede muy pronto llegar a crear un mundo para cada uno de nosotros que sea tan que llegue al momento que digamos ojo si es real verdad por ejemplo te puede llenar de halagos verdad 24 horas llega un momento en que tú ya te crees que que vuelas y que este eres el el más galán del mundo y que etc puedes creer lo que sea te te pueden meter en esa onda verdad y es una onda yo digo falsa porque no se ha creado los pasos para llegar a eso verdad porque es muy diferente que uno se crea que es multimillonario verdad pero que en realidad no puede hacer unos 10 dólares verdad si no puede ser 10 dólares todo está totalmente fuera de la realidad en la realidad que está viviendo es una realidad que le va a afectar verdad pero si le crean a uno una realidad donde puede uno hacer 100 dólares y fácilmente y uno en la vida puede hacer ya 80 está bien porque no te está sacando te va a ayudar eso está cerca de donde estás de otra manera es como volverse un paciente de algún manicomio y eso creo que puede llegar a suceder si yo creo que si y la cosa la cosa es de que muchas veces lo de la lo virtual uno o sea es como y como ya es parte de nuestra vida no y por ejemplo está estaba pensando en todos los los jóvenes que están creciendo ahorita que ya o sea traen cámaras a todas partes toman fotos o sea toda su vida ya está quedando en el internet cuando nosotros crecimos pues se usaban las fotos ya todavía de papel no y físicas y ahora pero ahora no ahora ya todo está en internet este facebook te recuerda cada año de los viajes de lo que hiciste de esto el otro o sea ya no tenemos que ni siquiera recordar porque ya lo estamos pudiendo ver lo podemos poner en el teléfono así entonces yo creo que todo eso va a tener un efecto no la nueva civilización donde no sé como que yo creo que nos vamos a hacer más como más con más flojera no de usar nuestra mente digamos claro y además todo está en el internet todo estaba metido fecha de nacimiento dirección este cuentas de banco licencia de manejo todo tantas y tanta información que la cualquier inteligencia y la inteligencia artificial que ya existe aparte del chat que estábamos hablando este puede tiene esta información y la puede usar como como fácilmente para lo que quiera verdad entonces al rato vamos a estar todos queramos o no localizados verdad dónde está cada persona y controladitos verdad para cualquier cosa verdad o al rato puede llegar tan fácil que van a detectar como qué es lo que está pensando la persona y la persona está pensando no este gobierno no me gusta o un subversivo chas verdad llega la señal etcétera o sea parece que estoy hablando un poquito jalado pero yo pienso que ya estamos casi al punto de llegar a esa donde haya esa oportunidad posibilidad de que se pueda lograr ese tipo de control sí totalmente por eso dicen que ya estamos en la cuarta guerra mundial o la tercera ya no me acuerdo la tercera guerra mundial porque ya están este los países como dices rusia metiéndose por donde pueden como pueden y es que con con eso de la la inteligencia artificial hay tantas cosas nuevas que están saliendo de que tú puedes hacer algo así en segundos y lo puedes mandar a muchísima gente y crear páginas del internet así o sea ya no es como antes que tenías que planear las cosas sino ahora no más le pones lo que quieres y ya te lo da y usa como dices la información de todo el mundo de todos lados y por eso está creciendo así como cada segundo yo creo que exponencialmente está una cosa increíble que no nos damos cuenta y mucha gente ya se está empezando a quedar atrás yo he escuchado de muchas compañías que ya están usando el chat gpt y dentro de los empleados muchos a veces no entienden o no saben que usar no se les ocurre que ponerle o cosas así porque tienes que saber un poquito para poderlo usar si no a veces como como que ni cuenta te das y si no te das cuenta pues te vas a quedar como en la en la en la oscuridad pues sin saber no si exacto va a estar uno como si nunca hubiera los que sabemos leer y escribir es como no saberle escribir y querer leer algo verdad o querer mandar un mensaje y no saber cómo porque ya es otra época es una época muy muy rápida muy cambiante muy increíble y espero que todos estemos preocupados en este momento esperamos que sí y ahora una pregunta que se me ocurrió este de las debilidades de la gente que tú has visto a través de tus casi 60 años no sé cuántos llevas ya qué personas o qué debilidades has visto que son más comunes en los seres humanos bueno la primera debilidad así en general hombres y mujeres es la falta de concentración es muy es una cosa que se debe de trabajar y el segundo lugar que he visto es la falta de persistencia en un objetivo verdad todo el mundo decimos a el primero de enero ahora sí voy a hacer ejercicio ahora sí ya no voy a tomar ahora sí ya sé y ya ahorita para las fechas 15 días después como que ya se se disminuye eso y el objetivo se pierde y es muy fácil perderlo y tener la atención en algo más querer algo más y eso lo veo todos los días todo el tiempo en todas partes he visto eso que la diferencia entre una persona por ejemplo entre una persona como un genio verdad o genia y una persona normal es que el genio está en eso tú tú toda su vida y ya después a los a tantos años se logra una cosa maravillosa y dicen ay es que es muy inteligente si es muy inteligente pero no fue suficiente lo suficiente es que tuvo su cantidad su atención y pudo trabajar en el mismo objetivo verdad el mismo objetivo la gente que triunfa en algo la gente que logra algunos lo logran por el azar por la suerte pero la mayoría o por conexiones verdad pero en realidad la manera como se logra algo es por tener un objetivo y trabajar todos todos todo el tiempo en ese objetivo sin olvidarlo hasta lograrlo está cabrón eh porque yo he visto por ejemplo ahora a veces me dicen algo y voy a ponerlo en mi teléfono y abro el teléfono y de repente me salió un anuncio y luego otro y cuando menos lo espero ya se me fue lo que me dice o sea como que ya la atención se te está siendo cada vez más débil por lo mismo de que ya hay muchas distracciones y mantener algo yo creo que ahora cuesta más que antes por lo mismo de que es difícil y yo creo que se debería de de uno o sea entrenar esa ese músculo más porque es más fácil que antes no crees el el tener esa falta de concentración si tiene que ser desde ya empezar y porque al rato ya se le olvidó uno de hacerlo verdad tiene que ser ya y tiene que tener uno algo que lo recuerde un papelito escrito o algo que traigas en tu bolsa o en tu bolsillo y que puedas estarlo leyendo todos los días viendo oh ay se me había olvidado esto verdad y hacerlo todos los días escribir lo que lo que avanzaste del objetivo hoy mañana escribir lo que avanzaste del objetivo y así irse día a día y día a día a porque si no de otra manera se sale uno del carril y y cuando se da cuenta pasó el año no avanzó uno nada y la verdad te voy a decir de así de toda la gente que trata a veces que viene yo creo que este es lo más difícil de de ayudar a una persona cuando tiene mala concentración y es yo creo que es muy difícil que puedan concentrarse sentarse a meditar o o trabajar el problema porque o sea tratas de que piensen en eso que piensen alguna algún ejercicio o algo y como pues no pueden o sea se les va la atención a otras cosas te interrumpen quiere mejor hablar de otra cosa o sea están cambiando de un tema a otro o sea no hay no hay esa crisis de que pueden mantener la atención en algo una y otra vez y eso yo siento que es es como dijiste al principio la primera frase es de que si uno trabaja en sus debilidades con el tiempo se llega a la verdad pero precisamente porque mucha gente no lo puede hacer a veces no llega a encontrar su propia verdad no exacto sí a mí me pasó hace unos días que siempre que entro fui al supermercado y uso lentes cuando manejo entonces me los puse aquí y metí al supermercado comprar cosas y cuando salgo y me acerco al carro digo hay mis lentes se me cayeron nunca me había pasado eso verdad pero traía yo un suéter muy raro que se abre y no sé qué tanto total que había un cuate ahí junto y que me dice este que se le perdió porque vio que andaba yo buscando dice digo mis lentes ahorita vengo entonces este me metí al supermercado a ir por por los pasillos verdad y también junto con mi esposa y dice ah mira ahí están y nadie los había pisado no había pasado nada lo cual está bien verdad un supermercado lleno de gente en el piso total ya los agarré y dije no pues ese suéter ya no me ese suéter ya no van con estos lentes y este pero lo que quiero decir es que el cuate este que me pregunto dice le digo él estaba en su teléfono y le digo o fíjate ya encontré mira son mis lentes que está o si se le habían perdido y yo le estoy hablando y él está bien su teléfono ah ok ok oiga y como y su carro este cuánto gasta de combustible pero no podía dejar el teléfono no podía dejar el teléfono no me estaba escuchando casi entonces me di cuenta que ya ya estamos en el fin del mundo bueno y eso te voy a decir según yo la tercera cosa que hay mucha debilidad es la falta de comunicación o que no se pueden comunicar correctamente en ese caso o sea no te puso atención estaba en otro mundo y ya es normal o sea estar así ya es lo 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 normal no poner atención no comunicarse vas a un restaurante y si te pones a ver casi toda la gente en las mesas están en el celular llega el mesero y anoche estaba yo en un restaurante por acá y me puse a ver el mesero que estaba tomando la orden una persona y el señor en su teléfono y le decía sí ok y le dice el mesero hoy se va a tardar no comió comida un poco ok pero no le puso atención no lo volteó a ver nada todo el trato y así que es muy normal en todas partes pero eso está mal o sea no debe ser así no exacto sí bueno pues este yo creo que ya dimos algo de información ojalá que no se hayan deprimido mucho algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy nada más hay que trabajar en las debilidades y para hacerse una persona mucho mejor más fuerte más efectiva perfecto muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo un abrazo tote bien fuerte gracias a las personas que nos han estado donando también se los agradecemos mucho recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana y que nos dejen también el like aquí en youtube o si quieren también en donde quiera que escuchen sus podcast sus cinco estrellas eso nos ayuda muchísimo gracias y nos vemos hasta la próxima este podcast está patrocinado por viva mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a viva mejor x3000 arroba gmail.com